Ahí está el número de solicitudes al día de hoy, son 105 mil 788 al corte de las 13 horas del día de hoy. ¿Esto qué significa? Que de los 105 mil que lo han solicitado se le ha ya otorgado a cerca del 60 por ciento, al 59.3 por ciento. Entonces, es un programa que está dando ya buenos resultados en los pocos días que lleva echado a andar. Las tres personas, las cuatro personas, las cuatro empresarios que ustedes acaban de ver, lo que hicieron fue ingresar a la página del Seguro Social, verificar su validez con su RFC, llenaron su registro, nos dijeron su nombre, su teléfono, su correo electrónico, pusieron ahí cuál es la cuenta, la que quieren recibir los 25 mil pesos, esperaron y recibieron ya esos 25 mil pesos. Lo que sigue es lo que nos acaban de contar ellos, para qué lo van a usar, para pagar gastos operativos, rentas, servicios y sobre todo, también como lo han dicho ellos, para seguir manteniendo a su personal.